Música Bueno, nosotros desde la semana antepasada cuando nos ofertaron un 4% y que concluyeron con un 7% hemos dicho que esa es una propuesta indecente para el Magisterio El Comité Ejecutivo tajantemente no la rechaza no la acepta y presentamos datos irrefutables que sostienen que el 20% del Ministerio de Educación puede aplicarlo Cuando observamos lo que ocurrió el año pasado con el presupuesto donde ellos dejaron de ejecutar alrededor de 22 mil millones de pesos en una sub-ejecución que hace y que le estamos observando también en este primer trimestre es decir, que con esa sub-ejecución el Ministerio tiene dinero suficiente para impactar los salarios de los maestros y las maestras incluso de esos infelices personal miembros del personal de apoyo que lo que cobran son 14 mil pesos nosotros entendemos que el Magisterio en el día de hoy a través de sus presidentes se va a expresar y va a tomar resoluciones que no permitan al sindicato una movilización a nivel nacional a nivel regional a nivel municipal a nivel provincial para que el gobierno se recuerde que los maestros también merecen un salario digno un salario profesional ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.